Ay, por lo menos ya se empezó ganando algo hoy. Un baneo para todo el Major. Los baneos duran mínimo un mes. Ahora la predicción, la única ludopatía de la que se permite hablar en este canal. Ay, el volumen está altísimo, un momento. Ya está. Lea, si quieres que YouTube vaya a tiempo, le das a la ruedecita y le pones al x2. Con Nico 12 eliminando a No Way, es yo sobre Phelps. Nadie limpia a Nico 12, de hecho. Han plantado al C4, no se la ha querido jugar, eh. Mataron a Inocente, tal vez no conocía las reglas. El desconocimiento de la norma no te exime de su cumplimiento. Además de que para hablar en el stream tienes que aceptar las normas. Tú cuando haces click, te sale una ventanita con las normas. Dice Adrián, madre mía, eres tontísimo. No sé a quién se lo dice, supongo que es otra persona que tiene problemas de cariño en su casa. Y las recuerdo todas, solo hay dos. Tiene menos luces que un barco pirata tienes, ¿ves? Otro que necesita cariño. ¡Ay! Gente, hay que venir queridos de casa, por favor. Que luego vais haciendo el ridículo por Twitch. Está feo, está feo. Pobre gente. Primer full by de Imperial, forzada con el plante del C4, doble tech 9, triple galil y de nuevo a la bomba de A. Una bomba de A, fuertemente defendida en pistolas, fuertemente defendida también en la primera compra. Y bueno, que Zeus esté sacando bajas de aquí me parece increíble. Dos a cero y solo pierde el arma nerds. La cantidad de tontos que aparecen en época de Meijos. Yo tenía un profesor de lengua y literatura que decía todo el día matando tontos los que quedan por matar. También decía aquello de si los tontos voláramos, volasen, voláramos. Yo me incluyo. Si los tontos volasen no veríamos el sol. ECO PAR IMPERIAL Alguna pistola por ahí, pero nada, ni siquiera hay ningún chaleco. Ronda que debería ser bastante tranquila para ellos. Para Heroic me refiero. Como de momento, por así en general, está siendo un partido tranquilo para ellos. Entonces, obviamente, no hay... No hay armas. ¿El baneo es del chat o no puedes ver el streaming? No, no, no. El baneo es solo del chat. Yo puedo hacer que no pueda ver el stream, pero me hace mucha gracia porque los tontos suelen además estar por aquí viéndolo. Porque cuando odian a alguien o hatean a alguien, quieren entrar a ver qué hacen. Entonces ven anuncios o simplemente suman números. Es divertido. Entonces no. Siempre permito que lo vean. Me dice Verdugo, me vendiste la moto de The Mongols. Todos los mellos os cuelo una moto. En estas The Mongols. Pero tranquilos y confiad que se van a clasificar. Confiad. Confiad. La ronda es prácticamente... Es perfectamente ganable para Imperial. Además, Nikod está a 21 puntitos de vida. Va a ser Theses quien tenga que jugar bien. Flashecita para limpiar con Héctor. La flashe es buena. Nikod no estaba flasheado, pero igualmente ha sacado la baja. Y falta solo Theses. Sabe que un jugador en con Héctor le falta por localizar al otro. Buen Moli que va a retrasar la entrada del Danés. Ahora le van a meter también un humo. Joder, está sufriendo aquí Theses. Eh, lo ha escuchado correr. Uy, 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 uy. Y Decenti le va a cruzar el humo. Muy bonito lo de Decenti. No sé si seréis de Decenti o no, pero... No, no va a seréis, pero ha sido muy bonito. Le ha ganado muchísimo tiempo. Pues la ronda estaba ganada en medio. Tenía todo el control heroic. Ya ha sido Decenti quien la ha liado aquí en A. Piña para los pies de Nicodoz, que no le van a mover de su sitio. Él sigue valiente. Bueno, ha dado eso. Es una bala fácil, además. No sé dónde lo habrá encajado. Bueno, Ned le sustituye. ¿Están jugando con los nuevos respawns? Sí, ya desde el show donde le hablás se juega en la última update con los nuevos spawns. Se está haciendo imperial la ronda muy larga. La bomba. La bomba, la bomba. Bomba que además han visto, ¿eh? Lo que no saben es que Decenti se ha colado en este impasse de limpiar la parte de rampa. Ha disparado muy pronto sobre Kisan. Rápido sobre Zeus. Qué mapa, está jugando decente. Lleva un par de rondas increíbles, ¿eh? Ocho para él. La piña que va a dejar tocado a Nersa. Solo 14 puntitos ya. Tiene miedo, no me extraña. Con la vida que lleva, que son 8 puntos, no me extraña. Pregunta, Brando. Lo de los nuevos spawns. Spawns, eh... En un noticiario de YouTube, no sé en qué número, está explicado lo de los spawns. Con ejemplos y con todo. Recordad que mi canal de YouTube, ¿eh? Que no he hecho el spam de eso en todo el día. Todos los lunes, a las 8 de la tarde. Este lunes, por cierto, no va a haber mañana. Ya os lo adelanto. Mañana no hay noticiario. Pero todos los lunes, excepto mañana, tenéis noticiario con un resumen de noticias de lo que ha pasado durante la semana. Updates de Valve. Qué ha pasado con no sé quién. Qué ha pasado con no sé cuál. Todos los lunes. Casi todos los lunes. Mañana no. Mañana no hay. Por razones obvias. Deberías hacerlo y colar no solo resultados del Major. No, no, no. Ojo, chef. Se suscribe y dice, llego tarde de esquiar. No sé, encima dando envidia. En fin. Ahí la piñita. O no va a haber piña. O lo va a ir a buscar. Y ahora sabes que hay un jugador también abajo. Parece que a Ners le vale con haber eliminado a No Way. Pero es que falla bastante. Y aunque a Ners lo deja tocado, el Israeli se va a poder meter hacia punto. Y dejar o mantener, digamos, en el tiempo el 5 para 4. Oye, acabo de ver a Genie en B. No me acordaba de que existía una bomba de B en este mapa. Mira, esto es B, chavales. ¿Alguien se acordaba de B? Porque yo no. No sé si lo van a intentar en B por primera vez. Aunque la C4 para ello debería ir por corta. Y no está yendo por corta. Y a B. Me voy a dar cuenta. Igual que no habíamos visto B. Félix lleva cero bajas. Vini lleva cero bajas. Genie lleva cero bajas. Hay tres jugadores que todavía no han conectado al ratón aquí. Bueno. Y si no sabe saltar, pues ya. Este es el único que está jugando. Decentive. Vini va a intentar entrar en B por corta. Ojo con el timing de T6. El timing es bueno para el de Market. Y le falta el que está en punto. Que lo han visto y lo han escuchado. Pues 5 a 1 para Heroic. Decentive va en positivo. Y entre sus cuatro compañeros suman una baja. El chiste es que está jugando decente lo habéis hecho 27 personas. Muchas gracias. ¿Qué partido se juega en paralelo aquí? Ah, el Apex Amcal. Apex Amcal. Y después del Apex Amcal es cuando viene el de Koi, en teoría. Otro tuit de CS2. O sea. ¿En serio acaba de tuitear CS2? Los mellos de Counter Strike están de vuelta. Y una imagen de... Creo que es el Rey León esto. ¿Puede dejar la persona encargada de la cuenta de Twitter hoy en Valve? Quien sea. Porque cada día es uno. De tuitear y preguntar si pueden sacar los stickers. 0-7 para Phelps. Pero al menos Vini se ha estrenado ya. Una buena noticia para Imperial. Un jugador que ha encendido la pantalla. Ya solo quedan dos. No veo... O sea, quitando lo que hace en medio Heroic. Es que no veo a Imperial tampoco proponer mucho. Todas las rondas se empiezan ya desmontadas por Heroic desde el principio. Aquí, dejando correr el crono. 4 para 3. Esperando que alguien se delate. Que busque información. Lo típico que debería estar haciendo Heroic. Por aquello de estar con uno menos. Pero no. Defienden como si estuvieran en igualdad de condiciones. Dos en A. Uno en B. Nikodos es el de B al que le está entrando por apartamentos. Ojo porque ya le ha cruzado uno. Y no tiene ni la más remota idea. Y ahora sí lo va a saber. Nikodos que se mueve. Sabe que hay un hombre en el side. De momento decente y que no lo abre. Llegará Flash. Nikodos se quita de en medio al que está siendo el mejor jugador. Y al segundo lo tiene subido en furgoneta. Y otro en corta. Mirad el tiempo. Nikodos está jugando con el tiempo. ¿Qué tiene que plantar? Ahora. Al retake. Ah, y el saltito. El saltito. Lo de que ninguno de los dos tenga kit. Bueno, justo nos acaba de enseñar el observer donde hay un kit. Está metido en el punto de best. El kit que tenía. Nikodos en la defensa de punto. Geni abriéndose. Se delata ya. Le da unos pocos golpes. Ese moli no le impide mirar bien. Yo creo que si asoma se quema un poquito. La bomba que se va acelerando. Que da poco tiempo. No, se van. Se van a guardar las sacas. Es just no. Faltan que se estrenen. Phelps y Geni todavía. Confía, porra. Confía. Yo lo digo siempre. Esto es un Major. No se puede. No te puedes quedar atrás así. Bueno, ni en un Major ni en ningún evento. Tú no puedes jugar 3 para 5. O incluso 2 para 5. O 1 para 5. Si contamos a death en ti. Tras varias rondas de heroic limpiando medio. En esta toca rampa. Me está gustando heroic. Muy el heroic de Cadian. Muy propositivos. Muy a la búsqueda de información. Ha salido mal en esta ocasión. Porque a Decenti le han dado ya su décima baja. Solo Decenti. No es que tenga las mismas bajas que sus compañeros. Es que dobla a sus compañeros en bajas. El dato es muy duro. Muchas veces decimos eso de... No, es que suman los mismos que fulanito. No, no. Es que aquí le doblan. Vamos, Decenti. Eres el único que puede salvar Imperial de esta quema que están sufriendo. Muchos metros ganados. El problema es que Geni tiene que ir hasta punto. Y Geni tiene que plantar. Y Geni me parece a mí que lo va a tener muy difícil. Fels se va a quedar con ocho bajas. Al menos una ronda más. Y falta que Geni... Pues se estrene o no. Y me parece a mí que va a ser que no. Sigue Geni a cero. Sigue Fels a cero. Encima Fels ha muerto todas las rondas. Segunda pausa de Imperial. No se veía muy estresado. Antes se han enfocado a Jus. Estaba muy callado. No están bien ahora. Se han roto un trámite. Ah, pues mira. Quizás sí que grita. ¿Cómo están siendo los partidos del canal A? Voy a aprovechar a ver cómo va el Apex contra Amkal. 2 a 1. A favor de Apex. Acaba de anotar su primera ronda al conjunto ruso. Y va a ser explotada por balcón. Justo cuando los de medio habían gastado la utilidad van a entrar. Van a entrar saltándose el humo. Se está saltando el humo Geni. Geni va a entrar primero con la C4. Míralo. Sorprendiendo y haciendo la primera baja. Y Andesius. Nersk se defiende. La doble que llega para el brasileño. Nersk se hace duro en Israel. Y poniendo freno a la entrada en el punto de A2 para 3. Espero la C4 caída en el site. Ese es el mayor problema ahora mismo que tiene Imperial. Inferioridad. Sí, pero la bomba está caída. Queda el bicho. Queda decente. Que no vean... Ahora se le va a ver. Lo va a pillar de lado. Otra decente. Es que va... Lleva 11. Es que es una locura. Falta que se estrene Phelps. Es que vamos a llegar a la ronda 10. Y Phelps no se ha estrenado. No me ha dado tiempo a ver el dinero de héroe. Bueno, ya son tres. Y Vinny sonríe, parece. Una sonrisa que puede valer una remontada en este miras. Y comenta Trito que al menos Phelps en esta ronda no se ha muerto. Que es motivo también de celebración. Pausa de heroic. Primera pausa del combinado danés. Son daneses. Mientras sigan teniendo tres daneses, se les considera daneses. Aunque obviamente hablan en inglés. Estaba chocando puños con algunos de ellos. Y a mí que se me está acabando el agua. Dice Alex, voy a ver un chupito cada vez que Imperial diga carallo. Antes de hacer esas cosas, avisa a alguien de tu familia que viva cerca de tu habitación. Padre, madre, novio, novia, mujer, marido. Porque las consecuencias pueden ser nefastas para tu salud. ¡Ay, Phelps! ¡Ay, Phelps! ¡Ay, chincheta! Tú, que van a perder contra una forzada. Pero una forzada. Nicodos se esconde. ¿Sabe qué vale más muerto? O sea, vivo que muerto. Sobre todo si tienes a Zeus metido en palacio hace media hora. ¡Udo! ¡Udo! Le dura en la alegría imperial nada y menos. Y yo creo que Geni va a intentar salvar esto. ¡Bua! Bueno, pues mientras él guarda, os comento que Apex ha anotado ya la tercera ronda sobre Amcal, que están jugando Overpass otra vez. No es mal mapa, ya sabemos de Amcal y Amcal está del terro. Y que cuando termine ese partido jugará Koi. Con lo que al ritmo que va este y al ritmo que va el otro, pues seguramente nos dé tiempo a ver un ratito del Apex contra Amcal. Antes de ir a ver el de Koi. ¡Mañana solo se juega una ronda! Ya, mañana se juega solo una ronda, pero claro, mañana son dos B1 y dos B3. Mañana es una ronda, pero porque en la ronda 3 ya hay B3. Mañana ya sabremos los primeros dos equipos que dicen adiós. Y los primeros dos equipos que pasan de fase. Y espero que con ello, mis primeros dos aciertos del Piquem también. O incluso los tres primeros. Mañana puedo acertar tres aciertos ya en el Piquem. O sea, puedo tener ya tres aciertos. Y caballero, nuestros tres aciertos. Que dejéis el meme de Bugs Bunny en su sitio. ¡Es mi Piquem! Por supuesto, cuando lo pierda será nuestro Piquem. Bueno, ¿será esta la ronda de Phelps? ¿Dónde está Phelps? Phelps es el 7. Está abajo. Ese es Phelps, el de Conector. ¡No! ¡Se lo ha quitado de Fenty! Y se van, a ver. Se van a la bomba donde defienden dos. Nerf le pega la bala. No, güey. Cae el C4. Todavía falta Kisan arriba. ¡Tres para dos de repente! Phelps, estamos en tus manos. Están en tus manos. Colgando en tus manos. Perdón. ¡Baja de Phelps! Se va a ir corriendo a plantar en Aya e intentar sacar el 1 para 2 que tiene por delante. Bomba plantada hacia la parte de jungla. Plante rápido. Se van a rotar a Kisan y Nerf volando. De nuevo, ninguno tiene kit. ¿Me puede explicar alguien qué hace heroic con los kits? Porque un tío como Nerf que tenía 2.900... No, perdón. No sé matemáticas. 2.800 al iniciar la ronda no tiene kit. Ha recuperado Kisan. Por lo menos hay buena info del... Ya lo que está. Nada, nada. No compran kits, pero la información de dónde están los kits va volando, ¿eh? Había un conector, dice Pablito. Pues igual que la ronda que muere Nico 12 en B, que al final terminan guardando. Pero era un 2 para 2 y el kit estaba en su sitio, o sea... A ver, es última ronda. Todos han comprado kit. Menos Nico 12, que no le daba la pasta. Tiene que ver que en Heroic se compra un kit y es nuestro kit, como mi picker. Vale. De acuerdo. Así que Heroic son comunistas. Muy bien. ¡Surt! ¡No! No, porque me pongo a repartir baneos. Aquí venimos a ver CS. Cierto, es verdad. Tienen color rojo en el logo. Aunque antiguamente tenían verde, ¿eh? El logo antiguo de Heroic era un caballero con colores verde y blanco. Si no recuerdo mal. O verde y gris. No estoy ahora muy seguro. Alguno ni se acordará, desde luego. 46 segundos para la última ronda de la primera mitad. Una ronda en la que tiene toda la pinta que Imperial quiere acabar en A. En forma de split. Dos por rampa, tres por conector y con Phelps. Es que imagino se quedó un poquito cubriendo las espaldas de sus compañeros. Cae ya el humo bueno. El que a mí me gusta. El de tapar con Héctor. El humo que Nicodos se tiene que saltar. Nicodos que se la está jugando. Se queda muy vendido en el punto. Tendrá que apoyar el de palacio. Lo está haciendo en las mil maravillas. Pero ha fallado Nicodos en disparo. Y con ese fallo se puede entrar hacia el side. Un poco más abajo. Ya la han visto. Si te han pillado y no has hecho una primera baja. ¡Ocho en cuatro! La verdad que ni tan mal para lo que venía haciendo Imperial. Por cierto, estoy viendo un debate en el chat entre Mario y Mania. Básicamente Mario defiende que si le tocan troles en sus partidas. Que los tiene que insultar o algo así. Diciendo pues que le han tocado portugueses. Y que los insulte. Y que encima le banean a él por insultarles. Y claro, dice que hace eso porque se llama tener personalidad. No. Se llama tener 10 años. Si te tocan troles. Los muteas. Pasa la partida. Y ya está. No es tener personalidad. Es tener o no tener madurez. Anda que no abre yo. Remontado partidos en Premier. Se llama que te insulten y os primero. Encima te troleen el juego. Y yo no sé contra qué gente os toca de verdad. O sea, debéis tener un truce factor en la vez. Hombre, normal. Si os paséis insultando a todo el mundo y os repartan. Vuestro truce factor se va al pozo. Y os emparejan con la peor mierda del matchmaking. Lo cual. Me parece bien. Porque así yo cuando juego me toca. En el 99% de las ocasiones. Gente maravillosa. Serán buenos o malos. Eso ya no juzgo. Pero suelen ser buenas gente, la verdad. Suele ser buenas gente y me lo paso bastante bien. Pero gracias a eso. Gracias a que el truce factor. Pues es algo que en Valve funciona. Algo que funciona. Pues bueno. Me parece bien. Pero eso. Dice Melkor. A mí me han insultado y yo sigo con la mía. Dropeando, dando info. Claro. Yo, o sea. He remontado partidos donde me estaban insultando. A mí o a algún compañero. He remontado partidos por animar. Si alguien se pasa de la rosca, me muteo. O sea, le muteo. Y sigo jugando y comunicándome con los que están intentando ganar. No me han reportado nunca. Tengo un buen truce factor. Ya está. Es que me banean. Pues no insultes. Muteale. Sigue tus cosas. No caigas a su nivel. Yo he remontado partidos mientras aún me insultan e insulto. Dice uno. Seré yo el problema. Pero es desesperante. No es por inmadurez. Mario. Te lo digo en serio. Intenta cambiar tu actitud. Cuando te toque gente así, les muteas y tú sigues intentando ganar. ¿Es difícil? Es muy difícil. ¿Te va a costar salir del truce factor de mierda? Pues seguramente. Pero vas a disfrutar mucho más el juego. O sea. Jugar. Jugar por amargado. Como la gente que entre en la segunda ronda ya está diciendo que hay chetos. La gente que en la segunda ronda ya está diciendo GG no sé qué. Pues si vas a tener esa actitud, pues no juegues. Juega al Skyrim que es solo Q o como se llame. Single game o esto y ya está. Sí, sí. El truce factor no es solo conducta. El truce factor es muchas cosas. Que te recomienden. Que tengas amigos en Steam. Que tengas una cuenta antigua. Que tengas más juegos en tu cuenta Steam. Son muchas cosas. Son muchas cosas. No sé qué ha pasado. Problema en un ratón. Los juegos en Steam no afectan al truce factor. Seguro. ¿Quién qué? Tenía entendido que sí. Que tengas el perfil abierto. Yo creo que el que tiene el perfil abierto o no. El que lo tiene privado lo único que está haciendo es que le reporten más. Porque suele pasar. O sea, no es lo mismo. Yo me hago una buena partida cada 20 partidas y entran a mi perfil y ven que está abierto, que tengo mis skins, que tengo 6.000 horas o 5.000 horas, tal. Y dicen, ah, bueno, pues estará teniendo una buena partida. Pero entras en el perfil de alguien que normalmente está teniendo una partida de mierda, ¿eh? Y entras y es perfil privado y dices, vale, esto huele mal, le voy a reportar por si acaso. También cuidado que por reportar mucho os pueden quitar la herramienta de reporte o cómo era. O que te decían que habías reportado mucho y te metían a ti el time o no me acuerdo cómo era. Y tú tienes tan poco ruido de fondo que cuando mantienes silencio durante un rato pienso que se me fue el sonido de los cascos. Pero tú no mante qué streamers, ¿ves? Que están en medio de una feria, ¿o qué? Pero eso, de verdad, que si os tocan troles en las partidas, muteáis y ya está. Muteáis y seguís intentando ganar con los que no están troleando. Estamos en ronda pistolas, hemos tenido esa pequeña pausa por un problema en un ratón. Desconozco el ratón de quién, quizás será el de Phelps, como han sugerido en el chat. Pues parece que lo ha conectado y es que ya lleva dos bajas, las mismas bajas. No, más bajas en esta ronda que en toda la primera mitad. ¿Por qué no aparezco en los castes del Major? No sé quién es el editor de Liquipedia, pero por favor que me incluya ya. Spanish Comentators CBA pone. Eh, 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 por favor. Señor editor de Liquipedia, por favor, quiero aparecer ahí. Muy bien, hilos. Había editores de Liquipedia en este chat, no me acuerdo quién, pero aquí había gente. Aquí había gente. Hombre, es que veo comentaristas portugueses, suecos, polacos, fineses, húngaros. En Spanish Comentators no hay nadie. Y mínimo, Fer ha comentado partidos. Yo, obviamente, Siniun también está dando algún partido. Y que pongan a Lucho, ya que están. Y la eco de hoy que está yendo rapidita. Tan rapidita que, de hecho, va a ser limpia para Imperial. El 8-6. A ver, que no es que aparezca el stream, chat. Es aquí. En los comentaristas hay uno que pone European Broadcast, ¿vale? Y ahí pone Spanish Comentators CBA. Igual que aquí, ¿ves? En Argentin Comentators debería aparecer Lucho, por ejemplo. Primera compra de heroic, primer full buy del lado terror en un partido que había empezado muy bien para los daneses. Pero que de un tiempo a esta parte, sobre todo con Imperial, anotando alguna rondita por ahí suelta. Más un buen arranque de segunda mitad, pues es un 8-6. Un 8-6 para mí engañoso de momento. Quizás si Imperial gana esta ronda, deja de ser tan engañoso. Porque estaríamos hablando de un posible 8-8. Con más de un minuto por delante. Y con una bomba de B, que es la que va a ser atacada por heroica. Casualmente la que menos ha tocado Imperial. Humo Ventana. Humo también, que está cayendo en arcos. ¿Le han metido a Vini? Un humo en arcos. Se lo ha metido Tesses desde top mid. Y los de apartamentos a punto de hacer ya el contacto. Metiendo el Molly. No hay nada de inversión, solo está Vini. Solo está Vini. Como gana este duelo Tesses, que lo ha ganado, pues se va a entrar en el punto y no va a haber nada que hacer. Porque realmente la baja de Genny sobre Ners ocurre en Connector. Que es donde está todo el equipo de Imperial. Buen movimiento de Phelps. Oye, oye, Phelps. Phelps lleva ya ocho bajas. ¿Alguien me explica por qué Phelps es ya el segundo jugador? Perdón, el tercero. Con más bajas de Imperial. Igual sí era el que tenía problemas de ratón, como comentáis en el chat, ¿eh? De hecho, me comenta Toms. Phelps lleva un parcial de ocho cero. No puede ser, ¿no? ¿Le ha hecho otro parcial? No, no llego a estar cero diez. Yo creo que cero nueve, sí. Cero diez me parece, yo no. Ocho uno. Si ocho uno sí que puede ser que lleve de parcial. Bueno, habrá ocho dos, pero... Si uno de este piquen puede hacer el de la siguiente fase, puedes. Por supuesto que puedes. No llegarás al diamante ya, obviamente, pero puedes. Y pide pausa, heroico. Dice RBR. Nosotros tampoco vamos a llegar a diamante, no sufras. Que sí, que sí. Yo, mira, si lo pierdo en playoffs, es decir, si lo pierdo porque fallo el ganador del Major, lo perdí. ¿Vale? No pasa nada. Pero perderlo en la primera o en la segunda fase duele. Moneda comprada, primera fase de Epic Games, hecha y guardada y me sale como si no lo hubiera completado, dice Mario. Mario, usted pasa de todo, ¿eh? De verdad que... Que te pasa de todo. No le darías a guardar, seguramente, aunque creo que ahora se guardan solos o te fallaría la sincronización con Steam Cloud o algo. Pero vamos, yo he comprobado en 20.000 sitios que estaba hecho. Lo he linkeado con HLTV, entró a HLTV para ver si estaba bien linkeado, o sea... Pero te pasa de todo, Marius. No me acuerdo quién era el que dijo chupito por cada carallo, pero vaya coma etílico que se acaba de pillar solo en esta ronda. Por favor, esa persona que no coja el coche en el día de hoy. ¿Y... nerds entrando en A? Sí, bueno, si la entrada se acaba en B, nerds tiene que hacer algo. Me vale, morir me vale. Hubiera sido mejor que hiciera baja, obviamente. Decent y Asiro quien lo ha pillado, al igual que Vinny sobre Kisan. Y esto es por fada de Eroiker. Cuidado, Heroi, que se nos empieza a hundir. E Imperial empieza a tener un colorcillo bastante interesante. Otra de Edecent y otra de Noiway. Y esto va a ser Eko la que viene para el 9 a 8. Solo he cantabilizado un carallo, eh. Lo malo que esta ronda ha sido tan rápida que yo no sé si al de un chupito por cada carallo le ha dado tiempo a asimilar los cuatro en la ronda anterior para estar tomándose ahora el quinto. ¿Será que yo no soy muy de beber? Pero yo si me tomo tres chupitos seguidos el cuarto ya no entra. O vamos, necesito que pase un ratito. También depende de qué tipo de chupito. Es el típico chupito este de... ¡Oh, qué bonito! De chupitería. ¡Qué bueno! Que son humos prácticamente. Pero claro, como vayas a chupitos de tequila, jager o así. Suerte en tus proyectos. Ya está, durito. Una vez me tomé treinta y dos chupitos. Terminé en el hospital. Pues honestamente no es algo de lo que sentirse orgulloso y mucho menos gastar puntos para que yo te lea mejor. Debería ser algo que deberías guardar para tu intimidad como un mal momento en tu vida. Pero ya también entiendo que soy un señor mayor y veo la vida de otra forma. Disfrutadlo, pasadlo bien, pero no hagáis tonterías, por favor. Compra de nuevo Heroic. Empate a nueve en el marcador. Lo que le está costando a Heroic este lado terror. Y el partido contra Imperial en general. No era un equipo en el que yo tuviera puestas muchísimas esperanzas este héroe. Y es curioso porque es un equipo que por nombres debería funcionar. Los ha visto, Phelps. Los ha visto. Está atento a que no se le cuele la ventana, aunque ya se le ha colado NERJ. Cuidado con el choque. Con el cruce se han cruzado ya incluso. Observer, ponme una cámara aérea porque no me estoy entrando donde está cada uno. Estamos hablando de chupitos y esto parece ahora mismo una discoteca. Y el otro jugador, el que se había colado. Ah, vale. Uy, el Observer, pillando las dos bajas, ha estado muy rápido. Yo he desesperado porque no me estaba enterando de la película, pero el Observer lo ha entendido las mil maravillas. Vinny acaba de ver la bomba. Vinny tiene la ronda. Ya está. Quedan 30 segundos. SC4 es prácticamente irrecuperable. Y tienes a Tessis y a NERJ dando vueltas por el mapa. Haciendo muchísimo ruido Tessis. La posibilidad de Vinny es buena. Encima lo pilla con el Molly en la mano. A ver, Vinny, tranquilo. Ya pillarás el AK. Tienes tiempo, Vinny. Tienes tiempo. Vinny, tranquilo. Que se me pone nervioso, Vinny, por pillar el AK. Muy buena ronda de Vinny. A ver, no estoy aquí viendo la vida pasar. Está como alguno de vosotros viendo el partido, eh. Tieron el sofá en la tele. Un saludo a todos los que estéis viendo el Major en una televisión. Sea en el canal de YouTube o sea en Twitch, eh. Que sé que no estáis en el chat, la mayoría de vosotros. Pero os quiero un montón también, obviamente. Al final Vinny habrá pillado el AK, ¿no? Que no me he fijado. Sí. Quiere decir, Kuma, que está en un autobús. Pero tú, Kuma, estarás de Safari. Viendo pandas o algo, ¿no? No, pandas no. Que era lo que tenía que ver Kuma. Que no le entraran en la finca. Pumas. Eran pumas, eran pumas. Es verdad, eran pumas. Si os tenéis una memoria... Que abárselo eso de ahí. Ahí arriba. Al lado. ¿De dónde vivo? Es verdad, yo también tengo pumas cerca de mi casa. ¿Sirkuma? Bueno, no sé si hay pumas. Creo que sí. Pero yo de cerca de mi casa tengo rinocerontes. Tengo leones, jirafas, avestruces, monos. Sertiles. Y viviendo en un hábitat natural, ¿eh? No te pienses tú que es un zoo. No, 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 no. Pasa que yo no pude ir a cazarlos. Se cuelan BX-san. Elige el Ederoy. El único que ha entrado. Vinny no lo está intentando matar. O sea, sí. Pero a la vez lo que está haciendo es comprar segundos para que lleguen los apoyos. Apoyos que llegan. Forma de Phelps. Phelps que suma ya su décimo primera baja. La intención era buena. Y a Nicodos ya le hemos visto dar un diguelazo antes en A. Ay, ay. Ay, ay. Vale, saben que hay uno en B. Saben que hay otro en jungla. Tiene que ganar eso. Ay, 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 ay. Queda solo Phelps. Phelps se gira. Busca al que viene por Marken. Nicodos que está haciendo la de Vinny antes. La de ganar tiempo. La de esperar que llegue su amigo. Tres balitas de Phelps. Lo va a jugar con la USP. Pilla de lateral completamente a Nicodos. Vea, el último jugador. Va a cuspar una flash. Le gustaría que fuera un humo. Pero un humo no tiene. Que no, que no tienes balas en la M4, amigo. O recargas o la lías. Parece que va a efectuar esa recarga. Le está jugando con el tiempo. De momento, Ners. Y ha tocado el C4. Ners que asoma. Falla el disparo, Ners. Vuelve a asomar. De hace cuatro muy acelerada. Ners que compra segundos. Ners que aguanta. Dobles dígitos. En heroic. Empate a diez. Todo el tiempo que gana Kivini. No vale de nada después. Estoy haciendo cálculos de economía de Imperial. Son ya bonus de... No, no tienen nada de bonus. Tienen bonus de 1900. Que se olviden del bonus. Y tampoco veo a Heroic con muchas ideas. Y su mejor opción va a ser aquí una ejecución en A. Quizás la ejecución en A sea porque no sabe muy bien qué compra tiene Imperial. Que es un recurso muy típico. Doble OVP. Es verdad. No me había fijado. Gracias a Yastale. OVP para Vini. Que tiene todo el control de la bomba de B. OVP ya para el OVP principal. Que es Geni. Que está en la parte de jungla. Y Decenti dice... Si entran aquí... Yo les voy a dejar plantar. Y ya iremos con calma al retake. Un retake para el que no habrá kit en Imperial. Acentos a este dato. Porque se planta la bomba. Va a ver que darse prisa. O haces una baja rápido o te vas. Esperar a Phelps... Se te puede hacer de noche aquí. O igual no. ¿Qué haces? Es just, claro. Vas corriendo, amigo. Pues ahora sí, opciones. Aunque es un retake con doble OVP. Y eso complica las cosas. Geni que ha fallado el disparo. Que bien baeteado por Tess. Es como se la olía a Tess. Es 11 a 10. Y tienen que guardar esto. Si guardan esto, compran, ¿eh? Decenti tiene dinero y No Way también. O sea, sería perfecto. Pregunta por ahí a alguien que... ¿Por qué le han puesto en el pique? Me imagino a GamerLegion en vez de a 9. 9 pandas. A ver. Yo avisé por Twitter y por Insta de que venía GamerLegion por 9 pandas al Major. De todas formas, si tenías a 9 pandas pasando de fase y te han puesto a GamerLegion, te han hecho un favor. ¿Vale? Porque la troleada de poner a 9 pandas pasando era durilla. Si los tenías en el 0-3, ahí ya igual no te han hecho un favor. Pero hay que estar atento. A mi Instagram y a mi Twitter para enterarse las cosas. Y a mis directos, es porque lo hemos hablado durante dos días seguidos. 11-10. Heroica 2 de cerrar reencuentro por Imperial con full buy. Me da ser que es más troleada a poner que pasa a Mongols. Calma. No, no os pongáis nerviosos. Esa es la motillo de este Major. Tuvimos la motillo de Dream Eaters hace unos Majors. No recuerdo la última motillo que vendí. en este Major. La moto es la de Demon Golf. No lo ha visto. No. Míralos. Míralos. ¡Ay, qué bonito el amor! ¡Qué bonito el amor! Falta un hombre metido en cueva. Para defenderse. Defenderse. Dice que por aquí no pasa. Y hace bien. Hace bien. Cazado en edge por la espalda. Baje importantísima. Qué buen timing de Génico. La información de lo sucedido con No Way. Pues... A guardar, Nico. ¿Y tú? ¿Se ha hablado de lo que ha dicho Nico 2 de los stickers? Nico 2 es un troll en redes y siempre ha sido un troll en redes. Creo que he entendido. Confía en mí. Confía en mí. Cuando yo te diga tú asoma. Me encanta que se hablen como... O sea... Que se hable como si fuera un niño pequeño. Cuando es su compañero de juego desde ya hace meses. O sea... Confía en mí. Como quien le dice a su hijo pequeño. Si yo te quito los ruedines no te caes de la bici. No te preocupes. O el que está aprendiendo a nadar. Yo te aguanto. Te quito los manguitos. ¡Buah! Esa baja de X-San puede haber arreglado media ronda. O juego el Defendi. Hombre, a mí... Honestamente, ¿eh? No sé si es ego o no ego. Que se lo diga Geni a Defendi. Vale. Pero que se lo esté diciendo Defendi a Geni se me hace muy raro. No sé. Es como si... De repente llega ahora Martínez y le dice a Simpol confía en mí, confía en mí. Es decir, Simpol... Nada, niño, cállate. Pero claro, Defendi lleva 26 bajas y ya hemos visto su comportamiento a lo largo del RMR y del Major y lo motivado que juega. Entonces puedo entender esa actitud que tiene. Lo ha visto, Phelps. Hace... Hace media hora que... ¡Uy, qué confianza de Phelps! ¡Vamos, carajo! ¡Vamos, más duro, carajo! ¡Vamos, más duro, más duro! ¡Vamos, más duro, más duro, más duro, más duro! ¡Vamos, más duro, más duro, más duro, más duro! Están quebrados. Y una más de centí... Están quebrados. ¿Os habéis fijado que Phelps ha dejado de disparar cuando ha pensado que ya lo había matado? ¿A ver si la ponen repetida? Aquí. No, después. Ahora. ¡Míralo! Va full confidence. Que Phelps había empezado 0-10 o 0-8. Y no es el Tofrager pues porque de sentir que va desde la primera mitad volando. 0-9 hice a Sensi y Toms. Pues parcial de... 16-5. 16-5 de parcial es una barbaridad. Ronda 24 en juego. Derrota de Heroic u Overtime. No, hay más opciones ya. Descate el primer contacto. El Walvan es muy bueno. Decent y supe muchísimo. Pero van a ir a por el cazadito, Phelps. 4 para 3. No, güey, que aguanta el cruce y solo puede matar al primero de los jugadores. Pero mirad que está llegando ya rápido Genny con el AWP. Muchos ángulos por limpiar. El padre brasileño no ha visto que se ha tirado ya al hombre de palacio. La flash es bastante buena. Genny se esconde y aunque ha pegado un saltito no creo que lo hayan escuchado. Nikodov que planta cubriéndose de corta. Justito además. Ha buscado el pixel exacto. Y al retail con dos AWPs. El más difícil todavía. Obviamente los dos tienen kit. Esa última ronda era el todo por el todo. Vinny ya tiene un AK además de mucho ruido. Mucho ruido el que ha hecho Vinny. Un minuto de cruce para Genny. La C4 que se va acelerando poco a poco. Genny que no consigue encontrar a nadie. Ahora visto al primero. Y encima lo han baiteado. Va a ser debajo de palacio para acabar con Genny. Y esto va a ser prórroga porque no hay que anota la 12. Puntitos para los de la predicción de la prórroga. Esas 26 personas. Mención especial a Desevi. Y pausa de Imperial. Con una tranquilidad hoy. A todos en general. ¿Cómo se llama la página para comprar skins? Skinbaron. Exclamación Skinbaron. Ahí. Te registras. Te puedes conectar con Steam. Es mi enlace. No te preocupes. Nadie te va a escamear nada. Y las mejores skins al mejor precio. Y la página más segura de Europa siempre Skinbaron. Es como tiramos la publi. Inserte su espacio publicidad aquí. No, Mortox. Mañana no hay noticiario. Mañana no hay. Mañana va a ser el primer lunes del año que no haya noticiario. ¿De dónde es Skinbaron? Alemana. De hecho, la URL creo que es skinbaron.de De Deutschland. Qué curioso país, eh. Alemania. Deutschland. Germany. Veintiocho nombres en distintos idiomas. La predigatocito ya terminó. En la forma. ¡Ah, ¿he visto? ¡Oh, el geni! Si tenía el culito ahí. Pues vaya forma imperial de que se le vaya un 5 para 4 a favor. No way. Como dispares al humo. Toda la mala suerte del mundo está bien imperial en esta ronda. Toda la mala suerte del mundo. A ver si le pueden dar la vuelta porque desde luego el mid round ha sido horrible para ellos. Pues igual sí que le dan la vuelta. Claro que la mala suerte vuelva a ellos. Le están dando la vuelta. El Moli no permite que Nikodov asome. Tiene una bala Nikodov. No, ni eso. Ni una bala va a tener porque ya se la han quitado. Sí, quitará dos armas por el camino. Viní va a guardar el AK económicamente con canotes uno del terro y ya estás bastante bien saneado. 12-13 imperial se adelanta. La energía para bajarse el micro ahí y beat. ¡Dios! AK, perdón, no beat. ¿Dónde está beat ahora todo esto? En mi VR. Mi VR. Con aprovecho para deciros cómo va el Apex Amca el que ha preguntado alguno por ahí pues empate a 10 en ese encuentro. Empate a 10. ¿Dónde está aquí? ¿En 7 minutos Koi? No, el de Koi será cuando termine el Apex contra Amcal. 15 minutos después. A ver el juego me salen 3 souvenirs por reclamar porque seguramente ya has pillado el pase gordo el que te regalan 3 tokens. Luego si queréis si tenemos algunos en algún entre medio 15 minutos entre partidos hoy o mañana reclamo yo mi token del SAW contra Koi y así enseñamos a la gente cómo se hace. porque como tengo claro que quiero esa caja idea es en sí que hasta que no acabe la fase no se puede. Hay gente que ha dicho que sí. A Enarion dice que se puede y ni Pito Gracia dice lo mismo. Pues yo lo voy a reclamar porque es un partido obviamente que ha sido histórico aunque ya ha sido paliza y yo como quiero simplemente tener la caja de recuerdo pues puedo hacerlo ya. Dice alguien por ahí acabo de abrir uno y me salió una basura. Claro es que yo no los abro yo me los quedo para siempre. Uf uf herói que te vas con 3 puntos de partido en contra amigo Genicap y otra vez de Lumos que se queda esto en un 4 para 3 y Tess es a punto de perder el C4 no pero ha dado la información ya Phelps les están intentando encerrar en B los tienen en B los tienen encerradísimos Tess se quita de en medio la decente y sigue con la manía de entrar en B sigue con la idea fijada mira a Vini es la segunda vez que veo a Vini jugar en banco ahora ha terminado muriendo pero la cantidad de segundos que le da a su equipo es increíble Kisan que intenta baitear el disparo se ha cruzado Kisan no ha baiteado de primeras y ha dicho pues cruzo y me la juego y que efectivamente esto era un 2 para 5 ahora es un 1 para 2 Genny falla el disparo se delata por ello y una ronda que tenía Chimperial para tener 3 puntos de partido la pueden perder si Genny no soluciona Genny se te va a hacer de noche se te va a hacer de noche falla el siguiente disparo va a morir a manos de Kisan entre Kisan y Tess ganan un 2 para 5 extra el momento donde empezaba la remontada estas dos bajitas de Tess y bueno no habrá sido baja pero para mi el salto de Kisan hacia banco baiteando a Genny primero le baitea con el hombro y luego le baitea con el salto gracias a ese salto su compañero puede plantar por no restar mérito también a pues la típica jugada jugada Zontix jugada que si sale mal pierdes la ronda y la gente te va a decir por qué haces eso pero como ha salido bien hay que mencionarlo la cabecita la cabecita Tess se tira Nikodos flaseado es la segunda vez que falla un disparo por estar flaseado le están cayendo todas en la cara estamos con Herod defendiendo recuerdo en la primera prórroga de este encuentro buena balita de decent y es la baja número 30 perdón ese trade de Tess me explica alguien ese trade de Tess por favor pues será 14-14 salvo barbaridad de Genny al primero se lo dejan fácil pero no sabe que tiene muy cerquita al Zeus efectivamente 14-14 cierro la ventana que es de noche y con tanta luz en esta habitación que parece una discoteca entran los bichos que da gusto el que anote esta punto de partido y Herod veo que sigue con la misma actitud que jugaron el Z limpieza de medio puseo de nerds otras veces hemos visto a Tess llegar incluso las cajas de top myth siempre me ha gustado mucho este set defensivo de medio es muy difícil tienes que tener muchísima confianza en tus compañeros pero si quieres ganar medios lo mejor que hay eso sí normalmente no te puedes mantener aquí eternamente llega un momento en el que te tienes que mover queda un minuto ya os acordáis que antes he dicho que a Nicod le llevaban flasheando todo el partido pues el que la sigue la consigue supongo supongo que lo vería antes de la flash tendría que verla repetida pero no me ha dado esa sensación a la primera me ha parecido que he estado flasheado desde el principio simplemente que a Tai me ha dado muy bien tanto el movimiento del ratón como el click izquierdo como ahora sobre fel donde vas esta se ha venido arribísima se ha venido arribísima el danés va motivadísimo dos balas en sau WP buscará timear otra más no se termina quemando perdón muerto por no wey 4 para 3 mi joder se ha venido arribísima pero no me extraña porque lo estaba haciendo muy bien es que tiene de lado un jugador lo tiene que rematar finalmente de cinti que cae también va a caer no wey no puede hacer nada geni 15 14 punto de partido para heroic y comenta carpintero que también hay punto de partido para amcal dos partidos que pueden terminar a la vez no la flash le cae primero pues normalmente en el espectador la flash está suavizada quiero pensar o entiendo que en la pantalla de nico 2 estaba blanco se la va a jugar imperialena hay una galil la de geni el resto son acas bastante utilidad en el equipo brasileño a geni le van a dejar los humos mira maverick aprende a dejarme los humos así claro que así da gusto se pone a saltar a hacer ruido se le cae uy 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 pero que han entrado con flashes de no way o sea tienen que jugar es ronda 30 no te queda otra o sea cuando han explotado los humos había dos jugadores comiendo CT ya con flashes primera flash a la espalda a nico 2 vini la ha esquivado pero ahora sí nico 2 lo va a eliminar con él la igualdad 3 para 3 otra más de teses el retiro que está siendo bastante bueno queda mucha utilidad por gastar todavía por el conjunto van es te van a meter un moliante palacio decente y que no sabe qué hacer si salir quedarse no lo sabe no lo sabe falta solo fe de la redención pero nico 2 lo va a pillar hay tiempo no lo sabe ni nico 2 la quita en el último minuto milisegundo con el pitidito y el puntito azul partido para heroic derrota de imperial y el último minuto y el último minuto de imperial